La verdad es que la señora Margot tiene razón, Estefanía. Yo te noto como muy nerviosa con esa boda. ¿Qué? ¿Nerviosa yo? ¡No! Ay, mi vida, por favor, lo único que pasa es que yo estoy embarazada, eso es todo. Porque como ella dice, te hace falta cuatro meses para que se te note y... O sea, ¿cómo es eso que ahora tú quieres una boda sencillita? Si en este mundo no hay nadie menos sencillo que tú. ¿Tú por qué una boda express, Estefanía? Ah, no lo entiendes, mi vida. Más que eso, Estefanía, más que eso me parece rarísimo. Ah, rarísimo. Pues tú quieres saber qué me parece muy rarísimo, insólito y todo lo demás. Que la señora Margot no quiera que nosotros nos casemos, eso es insólito, de todo. No, no, ¿cómo? ¿Te interesa yo en que ustedes no se casen? Sí. Sí, 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 usted. Porque fue usted la que sacó lo de los cuatro meses. ¿Por qué ustedes están así, tan interesadas en que me escucho y yo no nos casemos? ¿Por qué? No, no, Estefanía, no sé, sí, a mí no me molesta. Es que a mí solo me extrañó el apuro. Ah, el apuro. Ah, pues a mí lo que me extraña es que, bueno, que yo me los encontré a ustedes así, de los más abrazadísimos, llorando y además hablando de un temita que no sé de qué se trataba. Eso sí me parece muy raro. Ah, es que no sabes. Pues aquí está Estefanía, estábamos hablando de la fábrica, de la fábrica. Aquí están los papeles, así que, por favor. Ah, no, así que ustedes solamente estaban trabajando, entonces. Bueno, claro, como ustedes solamente estaban trabajando y yo solamente me quiero casar para que no se me note tanto la barriga, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Verdad que? Como diría algún filósofo griego, yo me voy pa'l carrizo, yo estoy bien. Vamos, negro, pa' la conga, mira que esto terminó. Bueno, yo estoy muy cansada, la verdad es que yo limpié mucho hoy, estoy muy cansada. Hasta mañana. Hasta mañana, Daniel. Chao. Chao. Chao, hasta mañana. Chao. Chao, Daniel. A ver, Daniel. ¿Y ese silencio? Pasó un ángel porque yo no he visto a nadie con alas aquí. Está bien, está bien, es malo el chiste, lo admito. Si alguien necesita que lo lleve, tengo mi carro a la orden. Dicen que más vale andar solo que mal acompañado, ¿ok? Está bien, será hasta mañana. ¿A esto qué les pasa? Este no entiende, o es que a puños es que tú cata la cuestión. Hasta mañana, Ixorita. ¿Qué les pasa? La tienen cogida conmigo, ni que yo les hubiera hecho algo. A nosotros no. Pero tú has leído a Fuente y Ovejuna. Todos a una. Por supuesto que no. Pero esos golpes que le diste a Tamara. ¿No los diste a nosotros también? ¡Sépalo! ¡Eso es mentira, chicos! ¡Eso es mentira! ¿Qué quieren ustedes? ¿Que estén locos? ¡Eso es lo que quieren que estén locos! Los locos comen basura. Y tú eres mucho peor. Mosca. Porque después nos puede pegar a todos nosotros. No, 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 no. Que va. Ese es un cobarde. Ese lo hace con Tamara. Y cuando está sola. Por favor, no te vayas a tardar mucho. Me estoy muriendo del hambre. Vale, eso debe ser ese bebecito precioso que está creciendo. Bueno. Bueno, hasta mañana. Que estés muy bien. Ah, Fran. Chao. Daniela, me esperas en el carro que ya voy. Ok. Chao. Nos vemos ahora. Chao. Fran. Fran, por favor, tienes un minuto. Quería decirte algo. Hasta una hora. Hasta una hora. Para hablar con un amigo, hasta una hora. Yo pensé que ya no me quedaban, afortunadamente. Estás tú. Sí. Mira, lo que pasa es que, de verdad, de corazón, yo siento, Fran, que... Bueno, que alguien debería hablar contigo y... Claro que sí. Claro que sí. Por favor. Pero tú me dejaron solo. Me abandonaron injustamente. Ya va. Lo que pasa es que... Un momento. ¿Cómo te lo explico? Como te salga. Como te salga. Total. Ya nada peor me pueden decir. Sí. Bueno, está bien. Gracias. Gracias por la confianza. Lo que pasa, Fran, es que... Bueno, yo he estado leyendo en estos últimos días sobre... Sobre violencia doméstica. Y yo... Me parece que lo que tú tienes en este momento es... Lo que te está pasando de corazones es... Bueno, es un problema de salud. ¿Salud? ¿Cómo de salud? Sí. Me voy a explicar bien. Hay psicólogos, hay... Hay psiquiatras, hay... Bueno, hay terapias para personas como tú que necesitan ayuda porque... Definitivamente yo estoy seguro. Yo creo de verdad. Yo soy tu amigo. ¿Qué me quieres? Espérate un momento. Yo siento que tú tienes un problema, Fran. ¿Qué me quieres decir? Tienes un problema necesitar. ¿Qué me quieres decir? Si tú quieres yo te puedo ayudar. ¿Quieres decirme que qué? Que estoy enfermo, chicos. Que estoy loco. ¿Y entonces? ¿Ah? ¿Entonces qué, chicos? ¿Cómo lo llamarías tú? Mira, enfermo estás tú. Bolsa. Tú estás enfermo. Aquellos están enfermos. Todos están locos, chicos. ¿Para eso querías hablarme? Para decirme que estoy loco. Es más, váyanse al infierno, ¿vale? Váyanse al infierno, traidores. Tú también eres un traidor, rígolo. Nadie cambia. Menos que nadie. José Crisóstomo. Hola, papá. Hola. Hola. Te estaba esperando. Ya empezaba a preocuparme. Me imagino que 20 años no pudieron borrarme la famita, ¿no? Pues no, no. Es que no te sentí llegar. No oí ningún carro. No, no. Es que no vine en carro. ¿Caminando tú? ¿Desde el Caimán? Vaya. Sí, no, no. No tengo carro, ni estoy en edades. Pedir dinero para taxi. Así que... Bueno, sí. Y como ya le escogí el gustico, porque lo vengo haciendo desde hace rato. Ah. Ajá. ¿Te sirvo un trago? No, gracias. No, no bebo. Ah, caray. Caminas, no bebes. Cuidado y me termino de creer lo que me dijo tu mamá. Que de verdad tú habías cambiado. Me imagino que debe ser para ti muy difícil creer eso, ¿no? Ahora, dime, ¿a qué fuiste al Caimán, José Crisóstomo? Fui a conocer a tu gerente general, a la gran Margor. Y me parece una mujer inteligente, interesante, atractiva. Me cayó muy bien, muy bien. Sí, sí. No lo dudo. Lo que me sigue extrañando es que... ¿Cómo fue que la nombraste gerente general si tenías a José Antonio, a tu nieto? José Antonio es mi nieto, sí. Pero también es tu hijo. Y a pesar de que yo lo crié y de que casi no te conoce, salió a ti. Lo siento, lo siento. Pero no te mereces más explicación que esa. Si tú lo dices. Pero en fin, te cuento que además de conocer a la gran Margot, también conocí a una persona muy pintoresca, llamada Aracelis. ¿Aracelis? ¿Qué te puede importar a ti y la señora que limpia? ¿Tú sabías que esa persona tan humilde tiene amores con Joaquín Urrutia? Sí. Algo de eso había oído. Sí. Cómicos, ¿no? Los gustos ocultos de Urrutia. Pues a mí no me parece tan cómico. Por el contrario. Me preocupa mucho. Porque que ella esté de amores con Joaquín Urrutia, yo conociéndolo como lo conozco, me parece que no es nada casual, pero nada casual. ¿A qué te refieres? ¿A qué detrás de esos gustos hay algo más, papá? Hay algo más. Y si tú me lo permites, yo me voy a encargar de averiguarlo. Me voy a encargar de averiguar qué quiere Joaquín de ella. Y entonces me entero que resulta que el bodeguero va a montar una fabriquita con los mismos mediocres empleados del mediocre Caimán, mi amor. No, comandados por la momia loca. Los cuentos de la momia loca. Por cierto, Dari, ¿se puede saber cómo te enteraste de eso? A ver, Lloraceli. Ay, la mamá de... De nuestro topo. Dari. ¿Ah? ¿Tú me puedes explicar por qué tú sigues viendo a esa señora? Yo la veo. No, no, no. No, 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 no. No, no, verla, verla. Lo que se dice verla no, bueno. No, no, claro, sí. Sí, pero básicamente es como un contacto, ¿eh? Y gracias a ese contacto es que yo me entero de la fabriquita del bodeguero. Bueno, pero a mí la fabriquita no me parece nada malo, de verdad. No, 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 imagínate que la señora Margot me dijo todo que yo podía ser esta diseñadora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Y el soñador era tú? No, pero es que yo no te lo digo, papá. Vamos al quiebre absoluto. Eso horroroso, el fracaso total. Crónica de un fracaso anunciado. Bueno, te digo una cosa que es mejor para mí, porque entonces no tendré que esperar tanto tiempo para quedarme con todo lo del bodeguero, ¿comprende? Y tampoco tendré que tocar para nada a brachos y asociados. Perdón, 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 papi, perdón, pero quedarnos. Quedar, quedarnos. Claro, tú con lo tuyo y yo con mi coche. Ya. Ay, ducho, ya. Ya, papá, ¿cómo es la cosa? O sea que bracho eres tú. Yo soy Urrutia. ¿Habas sido asociado? Obvio, obvio, necia, obvio, obvio. Ay, pero ¿sabes qué? Eso no es problema tuyo. Tú te limitas a ver qué diseñitos le puedes hacer a la momia. Es horrendo. ¡Cuadriculada! Por cuadritos, papá. Dime tú, dime tú. Tete, por favor. Brindemos por el hundimiento defensivo del caimán. Ching, ching, ching. ¡Salute! Y si yo los hundo antes, y si yo, la sombrita estúpida, voy y le cuento a la señora Margot que sí me aprecia, que el asociado de bracho es nada menos que mi papá. Se reirían tanto así, ¿eh?